¡Suscríbete al canal! 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 ¡Réplica! ¡Suscríbete al canal! 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 a mi nivel, si tiro calambures y toda esa mierda, si atina el hijo de puta, tú no lo puedes hacer. Yo lo puedo hacer de manera buena, porque mira que yo tengo mi virtud con nivel, al parecer él dice que me da placer con un hombre porque no puede hacértelo con una mujer. Ay, parcero, ¿qué pasa si eso es lo que llueve? Breve, el problema es que este está en la casa, pensando que ser campeón es esa mierda que solo se ve en las redes. Oigan, no querían réplica, Colombia, ¿qué pasa? Muy bien, familia, nos vamos con la determinación del curado, que no se me quede callado ninguno, ustedes en la casa también acompáñenme, nos vamos a la cuenta de tres. Dos, uno, ¡eleven! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.